Hola Arias, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de Ex Pareja, primera quincena de octubre. Vamos a preguntarle al tarot qué siente, qué piensa y qué hará respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Sí, Arias, ok. Vamos a empezar a usar tarot egipcio, Raider White, Rosa Cruz y Osho Zen para las preguntas que vamos a hacer. Vamos a hablar también de la energía predominante para esta quincena de tu ex. Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior si aún no lo viste. Te lo pincho ahí arriba en la pantalla de YouTube. Si sos de Facebook, seguime, dale me gusta, que siempre subimos contenido. También me podés seguir en Instagram, arroba supernova y un bajo tarot. Y si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web, que es www.supernovayondelmediotarot.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará Arias? Primera quincena de octubre. Desplegamos ahora con Raider White. Dejame decirte, Arias, que es una lectura general conectada con el mensaje del tarot. ¿Qué se adecua vos a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo? Porque seguro es para otro ariano o ariana, ¿sí? Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Vamos a empezar Primero y principal te voy a decir los signos fuertemente involucrados Y luego que siente, que piensa y que hará al respecto Pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot Que actives la campanita de notificaciones así Youtube te avisa cada vez que subo un video O cuando hago los streaming tarot en vivo Compartirle a algún Ariadna o Ariadna que conozcas Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like Signos fuertemente involucrados Muchos signos de fuego, últimamente estuvo muy presente el signo de fuego Estamos viendo Sagitario con Sagitario Sagitario Tauro, Sagitario Libra, Pisces, Cáncer También Scorpio, todos los signos de agua Leo Esos serían los signos Igualmente con que seas Aries ya, esta lectura es para vos Bien, en cuanto a los sentimientos Aries Bueno, me sale la carta de la transformación El cambio, la inmortalidad, en este caso en la egipcia Es una carta que habla mucho sobre la poda La poda de lo bueno, de lo malo Sacar de raíz algo Cambiar algo totalmente a 180 De negro a blanco De, claro, algo así radical Entonces, al ver las cartas que me acompañan Que están invertidas Como el 5 de espadas Y el 9 de oros Y la templanza invertida Yo creo que esta persona claramente en este momento Su energía es muy contradictoria Por momentos tiene ganas de comunicarse con vos Tiene ganas de llamarte Tiene ganas de estalquearte De mirarte las redes Y saber todo de vos Porque es una persona que tuvo sentimientos súper fuertes Está claro por las cartas que tuvo Pero por otros momentos dice Chao, fue ¿Sí? Entonces eso es algo que le genera una inconstancia diaria Y también una súper súper desequilibrio ¿Sí? Que tiene que afrontar día a día Se ve que, bueno Claramente tiene una decepción Son cartas de decepción Y cartas de cambio rotundo Entonces si esta persona, no sé Era de que te llamaba todo el tiempo Y te insistía Bueno, ahora decide dar vuelta la tortilla O si estaba todo el tiempo pendiente Bueno, así Es como un ¿Cómo te paré de decir? Cambio para ver si se puede generar algo nuevo Ojo con eso Está la carta de la receptividad En el área de los sentimientos Así que claramente Es una persona que recibió amor Dio amor Y de una manera muy fuerte Muy en contacto con los sentimientos Bien Y dentro de esta persona Claramente quisiera recibir esos sentimientos Es algo que extraña ¿Sí? También es un corazón Como esta quincena Un corazón con anhelos O con pensamientos del pasado Y que recuerda el pasado Los sentimientos que tuvo, obviamente En cuanto a los pensamientos Aries Bueno, creo que acá voy a dividir La lectura en dos Estoy viendo acá dos situaciones Una situación para una pareja Que se separó hace poco Que podría ser hasta los tres meses Y la otra situación ya de tres meses para arriba Seis, un año, dos El tiempo que te hayas separado ¿Ok? Bien Para la primera opción Que son antes de los tres meses Yo creo que esta persona Tuvo como una muerte mental Y esto es como cuando estás acabado Una sensación de estar acabado Acabada De estar Pero de la manera triste Porque me acompaña el 10 de espadas Con el 5 de oro Que son dos cartas re tristes De algo Un pensamiento que termina O algo que uno lo siente con dolor Y bueno Es la pobreza material La pobreza que esta persona siente dentro suyo Y ve y piensa al no estar a tu lado ¿Sí? Creo que la indecisión acá Tomó un partido enorme A ver Puede ser que para los que se separaron hace poco Continúe el tema de la separación Porque claramente acá hay dolor Y cuando hay dolor Hay una situación Ya diferente Ya hay también rencor Y ahí Quizás hubo acá un tema de infidelidad Tranquilamente puede ser ¿Sí? Porque en la carta de los enamorados Por ejemplo acá En las egipcias se llama la indecisión Ya tiene otro concepto Entonces bueno Si hay un tema de infidelidad Que es muy probable que sea Esta persona está muy herida En el caso de que ya hace más de tres meses o más tiempo Esta persona claramente está entendiendo Entendió la situación Se ve que es alguien inteligente Que entendió lo que pasó Y que aún mira al pasado Con dolor No está sano todavía Sano o sana ¿Ok? Para ambos Pero tiene sentimientos a full Muchas copas hay Están todas Bueno, esta no Pero en tres de copas invertido En diez de copas invertido Son sentimientos que está dejando ir Con dolor Con dolor Es una quincena Se ve que para Un porcentaje muy grande De espectadores Que han conectado Con esta lectura Es una quincena De De sanidad Pero Ya cuando estás empezando Esa sanidad ¿Sí? Y No veo ninguna carta Que me anime A una reconciliación Quizás muchos Puedan conectar Con sus ex Pero Creo que una gran mayoría Va a estar Melancólico Esa es la palabra Ex melancólico ¿Sí? Para Aries Acciones A ver Aries Me sale la emperatriz La voz interior El El maestro El seis de oros No hay cartas de opción Las cartas de opción En el tarot Son los bastos Los caballos Acá no hay ninguno Así que Bueno, igual Espero que estén Viendo este video Los del curso del tarot Porque voy a preguntar Sobre eso Y Así que Es todo muy Escucharse a uno mismo Comprender Entender Cuando estás Escuchándote De una manera Profunda Quizás Estás empezando Meditar Y es lo mejor Que podés hacer Es lo mejor Y empezar a sanar Claramente Habrá que ver Qué dice el tarot La quincena que viene Esta quincena Veo todo Bastante estático Así que Bueno En el caso De que hayas conectado Conmigo Te invito Que me dejes Tu comentario Me encanta Lear lo que me escriben Si todavía No te suscribiste Al canal Hacelo ahora Activa la campanita Dame tu apoyo Con tu like Y nos vemos En un próximo video De expareja Ya para la segunda Quincena de octubre Nos vemos allí Entonces Un beso grande Hasta luego Yo Yo Yo